Hoy comienza la segunda etapa del convenio firmado entre el señor gobernador y el intendente municipal por 350 cuadras más de asfalto, en un total de la primera etapa de 600 cuadras en el convenio firmado por mil cuadras de asfalto entre el gobierno y el municipio. Esto está ubicado en distintos barrios de toda la ciudad capital, distribuidos por toda la ciudad. Hoy el acto y la primera parte está sobre el barrio Perón en el anexo 3, 4 y 5 en la avenida Las Banderas, esquina Coronel Carreras a las 5 y media de la tarde y bueno, da el inicio a 350 cuadras más. Así se hacen un total de 600 cuadras en la primera etapa del convenio firmado entre el gobernador y el intendente. En 10 meses tienen que estar finalizadas.